Llamando al camión de bomberos número uno, hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde. ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros equipo. ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va, viene y va, viene y va. El camión de bomberos viene y va por toda la ciudad. La radio del camión de bomberos suena, ¡corran! 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 La radio del camión de bomberos suena por toda la ciudad. La sirena del camión de bomberos suena, ¡uh, uh, uh, uh! La sirena del camión de bomberos suena por toda la ciudad. Las luces del camión de bomberos brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces del camión de bomberos brillan por toda la ciudad. ¡Corran! La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube. La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad. ¡Gira la manguera, Duy! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, ¡swash, swash, 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 swash! La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad. El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Por toda la ciudad! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Por toda la ciudad! ¡Por toda la ciudad! ¡Por toda la ciudad! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Ni uno, dos, tres? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara hay que usar para tu sopa ¡Disfrutar! ¡Estar muy caliente! Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente ¡Sorbelo! 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 Hay que molerlo bien, hay que tragar Tus dedos no, mis dedos no El tenedor, el tenedor Coge tus verduras, cojo mis verduras Así está bien, así está bien Bebe tu agua, bebo mi agua No tan rápido, no tan rápido Toma un pequeño sorbo, toma un pequeño sorbo Así está bien, así está bien Dewey, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey, aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estoy limpio! ¡Guau! ¡Hay tanto que recordar! El viejo McDonald Tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía una vaca, ia ia o Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un cerdo, ia ia o Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un caballo, ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía una gallina, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Y en su granja tenía un pato, ia ia o Con su cloca aquí, con su cloca allá, cloca aquí, cloaca allá Coaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia o Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! Lo haces genial Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Dewey? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor ¡No más brincos en el lodo, por favor! Dos cerditos brincan en el lodo Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brincan en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor No más brincos en el lodo, por favor No más brincos en el lodo, por favor No más brincos en el lodo, por favor